¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El cuchicheo en la farándula arrancó! Nos encontramos con dos de los integrantes de Papá Changó, y es que en plena comilón estaban. Ellos afirman, estos cangrejitos tienen bastante poder. Claro, es que Andrés, su vocalista, no solo trabaja en la música, sino en varios negocios familiares. Ya lo tenemos dos años, empezó con un proyecto familiar, hemos crecido, gracias a Dios nos ha ido súper bien. Y siempre aparte de la música, es como que tratamos de meternos en algunas otras cosas, nos dedicamos a, bueno, en este caso yo me dedico a la publicidad y también a lo que son los negocios gastronómicos. Pero dígame la plena, ¿cuántos cangrejitos usted se come? Bueno, ahorita con el tiempo ya no tengo mucho chance de bajar a comer cangrejos. Yo creo que al principio le, no, pues yo sí le hago largo, o sea, por ejemplo, si me siento una tarde, más de 20 tranquilamente. Sí, sabe. Papá Changó, prepara el lanzamiento de su nuevo álbum. En el 2016 básicamente nos dimos como que un stand-by, hemos estado un poquito de vacaciones, cada uno dedicándose mucho a sus proyectos personales. Y en el 2017 se nos abrieron muchas puertas, estamos preparando todo lo que es el nuevo proyecto de Papá Changó, la nueva música, nuevos videos. Y en este caso vamos a trabajar con un productor internacional también, lo traemos acá a Ecuador para que trabaje con nosotros. Y no solamente entrar en el mercado ecuatoriano, sino desde ahora en adelante todos nuestros promos se van a manejar en Ecuador y Colombia al mismo tiempo. Pero lo que sí les puedo adelantar es que los temas están súper chéveres. Vamos a mostrar una madurez en la banda, vamos a mostrar ahora sí que ya tenemos nuestra edad. Eso sí, su estilo seguirá siendo el mismo. Se vienen nuevas cosas como en este caso siempre los anteriores discos los hemos trabajado nosotros mismos, la producción. En este caso por eso traemos una persona de afuera, es justamente, no podemos dar el nombre porque es una sorpresa, pero es un ganador de Grammy. O sea, es una persona súper importante musicalmente en todo lo que es Latinoamérica. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales Papachango Music en Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que puedan, filas. Porque el talento nacional siempre se hace presente. Mueve tu cintura, el ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente el reggae en el aire y quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus amperas. Para Mañaneros, Raiza Prado. Para Mañaneros, Raiza Prado.